Música Bueno, la esquina de la 65 con 58 Aquí bueno, se está derrumbando parte del techo de este comercio Como usted puede ver, ya las autoridades tienen acordonada esta entrada de este local Que obviamente pone en peligro un poquitito a la gente Ya que se está desprendiendo la parte de arriba Como usted puede ver, la parte de arriba del techo de este comercio De este edificio histórico Bueno, pues se está derrumbando extreme precauciones Para que no vaya a pasar algún accidente Como usted puede ver, lo que es en la parte de arriba del techo Se está desbordando, se está cayendo este techo de este más importante edificio 65 con 58 del centro No más extreme sus precauciones Música Música